La Saga de Zeus ha sido confirmada oficialmente. Y no, no estoy hablando de alguna publicación o algún anuncio oficial en alguna revista de mangas. Estoy hablando de un anuncio hecho directamente por Masami Kurumada. Luego de más de 20 años esperando por el final de la historia canónica de los Caballeros del Zodíaco. Y luego de pasar por múltiples decepciones. Como por ejemplo la cancelación de la trilogía que iniciaba con el Tenka y Genobertura. Para luego pasar por múltiples decepciones con animes y series. Que si bien es cierto tenían buenas ideas, a fin de cuentas no terminaban en nada. Lo que realmente esperábamos era la continuación canónica de esta historia. Y esto señores es algo que el día de hoy ha pasado. Pues el día de hoy se celebra un acontecimiento que los fans de los Caballeros del Zodíaco venimos esperando desde hace muchísimos años. Un sueño que muchas veces pensamos que nunca llegaría. Pero que el día de hoy podemos ver concretarse con nuestros propios ojos. Y si bien es cierto muchos de nosotros, incluido yo mismo, veíamos la noticia acercarse de forma prácticamente inminente. No habíamos tenido una confirmación oficial hasta el día de hoy. Y mucho menos esperábamos que viniera directamente de la mano de Masami Kurumada. El autor original de esta serie. Para ir concretamente a esta noticia, resulta que Masami Kurumada, muy de vez en cuando, es encargado de dibujar las portadas oficiales para la revista de mangas Champion Red. Que es la revista donde sale Next Dimension Sensei. Para este fin, el maestro Masami Kurumada es encargado de dibujar una postal o una imagen para que se convierta en la portada de esta revista. Y dicha imagen suele ser publicada poco antes, directamente por Akira Toriyama. Y es aquí cuando viene la gran noticia. Y es que Masami Kurumada habría publicado ya en sus redes sociales, lo que será la próxima portada de la Champion Red. Una imagen verdaderamente sorprendente, y que nos revelaría por primera vez, la saga de Zeus. Tal como puedes ver, la imagen es esta. Y como ya te habrás dado cuenta, nos anuncia de forma precisa y completamente clara, la llegada de la saga del Olimpo. En la parte de frente podemos ver al caballero de Pegaso. Si bien es cierto podríamos pensar que se trata de Tenma, lo más seguro es que se trate del mismísimo Seiya. Quien aparentemente recobrará el sentido muy pronto. El hecho de que sea el personaje principal el que aparece en esta portada, simplemente nos anuncia que los eventos que vendrán muy pronto, tendrán una importancia relevante en esta trama. Sin embargo, lo más asombroso es lo que podemos ver en la parte de atrás. Pues si nos damos cuenta, se trata de una visión alegórica del Monte Olimpo. ¿Cómo te darás cuenta? En la parte inferior se ve una especie de nubes de color blanco, algo muy característico de las bases del Monte Olimpo. Y en la parte de atrás podemos ver nada menos que tres templos que pertenecerían a dioses olímpicos. El primero de ellos es un templo que nosotros ya conocemos y se trata del Templo de la Luna, aquel que pertenecería nada menos que a Artemisa, la hermana de Atena. Y al lado derecho tenemos un templo nunca antes visto oficialmente y me refiero al Templo de Apolo, el cual está siendo coronado por el mismísimo Sol. Finalmente y dándole contexto a toda esta imagen, tenemos lo más importante de todo, el Templo del Dios Zeus, el cual se alzaría en la cima del Monte Olimpo. Podemos ver que se trata de un templo con el símbolo de un rayo en el frente y coronado por una especie de luz o de luminaria extremadamente intensa. Y por si a alguien aún le quedaran dudas, tenemos escritos los nombres de estos dioses olímpicos directamente en las montañas de esta ilustración. A la izquierda tenemos Artemisa, a la derecha tenemos Apolo. Y en el centro, coronando toda la imagen y la portada de la próxima revista Champion Red, tenemos el nombre de Zeus, el rey de los dioses olímpicos. Como ya te habrás dado cuenta, esta imagen no fue dibujada por algún artista común y corriente, sino que viene directamente de la mano de Masami Kurumara. Y por si esto fuera poco, se trata nada menos que de la próxima portada de la Champion Red. Pero Kennel, ¿me estás diciendo que ya podemos confirmar al 100% que la saga de Zeus comenzará muy pronto? Pues la respuesta es sí. Si bien es cierto que existen muchos youtubers y fans que aún no se pueden creer esto, realmente yo no los culpo. Ya que nos han anunciado tantas veces la saga de Zeus, que podría resultar hasta cierto punto como algo increíble. Pero no, no se trata de un sueño. Tampoco se trata de una noticia falsa, sino que esto ha sido confirmado oficialmente. Y ya podemos estar completamente seguros que luego del Next Dimension, dará inicio la saga del cielo. Pero, ¿qué podemos decir de todas estas cosas? ¿Cuándo podemos esperar que inicie ya esta gran aventura? Pues de hecho, y como ya lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, el Next Dimension realmente se trata de un prólogo de la saga del cielo. Es algo así como sucedía con los capítulos del santuario de la saga de Hades. Si bien es cierto, en los capítulos del santuario todavía los caballeros no ingresaban al reino de Hades, y tampoco habíamos visto a este dios, sí existían algunos personajes que pertenecerían a esta saga. Los cuales funcionaban como una especie de prólogo o inicio de lo que sería propiamente el combate en el infierno o el reino de Hades. En este caso sucede exactamente lo mismo. En el Next Dimension estamos conociendo a todos los personajes que tomarán mucha relevancia durante la batalla contra el Olimpo. Eso significa solamente una cosa, que los 13 nuevos caballeros dorados también tendrán una participación en estas batallas. Y la verdad es que esto no me sorprende en absoluto. Si bien es cierto, esta es una información que no es muy conocida. En la versión japonesa del DVD del Tenkaigen Overture, el director Shigeru Yamauchi dijo que para poder seguir con la saga del cielo, era necesario que los caballeros dorados regresasen. De alguna manera, podemos ver que esta idea se mantiene, pues Masami Kurumada pretende hacer regresar a los caballeros dorados, pero no usará a los caballeros dorados de siempre, sino a estos nuevos 13 caballeros dorados. Y por si esto fuera poco, el mismo Masami Kurumada dijo en una ocasión que a él le hubiese gustado bastante poder desarrollar mejor la historia de cada uno de los 12 caballeros dorados clásicos, cosa que lamentablemente no pudo llevar a cabo. Y sin embargo, ahora en el Next Dimension finalmente lo ha hecho, pues hemos podido ver la historia de cada uno de estos 12 caballeros dorados. De modo que ahora sí tenemos todo preparado para el gran final de esta saga, para lo que sería la gran saga de Zeus. En cuanto a la imagen, podemos ver bastantes detalles. Para empezar, lo que me llama bastante la atención es el Templo de Apolo. Si nos damos cuenta, está en la cima de una montaña, y en la parte del frente tiene el símbolo del sol, el cual también es el símbolo de este dios. Por si esto fuera poco, a espaldas de este templo tenemos el sol. Y de hecho esta imagen en su exactitud, yo ya la había nombrado anteriormente. Te dejaré el video en la descripción, pero propiamente en el análisis que yo hice, afirmo que cada uno de los templos de los dioses olimpos vendría coronado por un astro, ya sea la luna, el sol o algún planeta. De alguna manera, esto se ha confirmado por medio de esta imagen. Y también nos indicaría de forma indirecta, cómo será la composición del monte olimpo durante la saga del cielo. Pero entonces, ¿para cuándo podemos esperar el inicio de esta saga del cielo? Pues ciertamente estaría muy cerca, ya que recordemos que se había anunciado la última tanda del Next Dimension, el cual estaría compuesto por el doble de capítulos de lo que sucede normalmente. Y si bien es cierto esto no ha sido desmentido por completo, lo cierto es que la última tanda se dividiría en dos partes, por lo que la segunda parte es la que nos contaría el final del Next Dimension, y también el inicio de la saga del cielo. Por lo tanto, podemos esperar el inicio de la saga del cielo, junto con el final del Next Dimension, historia que saldrá en el manga muy pronto. Se especula que tardaría entre 3 y 6 meses para su publicación, y ciertamente ya han pasado dos meses desde el final de la primera parte de la tanda final, por lo que ya nos encontraríamos cerca del anuncio de esta siguiente tanda. De hecho, lo más seguro es que durante la publicación del próximo número de la Champion Red, aquel en el que se usará esta imagen como su portada, tendremos noticias del regreso del Next Dimension, y por supuesto del inicio de la saga del cielo. Por mi parte, estaré esperando ansiosamente a que esto suceda, y en cuanto tenga noticias o más información, te la haré saber inmediatamente con uno de estos videos. De modo que si aún no has activado la campana, te sugiero que lo hagas, para que no te pierdas ninguna información, por más pequeña que sea, sobre el regreso de los Caballeros del Zodíaco, y la tan esperada saga del cielo. Por último, debo decirte, que tengo un montón de cosas que hablar sobre esta imagen, y que no me alcance en un video normal como el que estamos haciendo ahora. De modo que te dejaré en los comentarios, un enlace directo hacia el canal de preguntas, donde podré analizar con más detalle, todo lo referente a esta imagen, y a lo que podemos esperar muy pronto, en la saga de Zeus. Por si esto fuera poco, en este canal también te cuento el Next Dimension desde un principio, y si es que tú todavía no sabes de qué trata la historia del Next Dimension, te sugiero que veas estos videos, antes de que salga la saga de Zeus, de modo que puedas comprenderla al 100%, cuando este gran evento esperado por tantos años, finalmente suceda. Así pues, totalmente lleno de emoción por esta gran noticia, te espero en el canal de preguntas. Yo soy Kenel, y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.